chicos les cuenta que hoy vine a alimentar a mis loritos bueno les puse su comidita y vean lo que están comiendo ahí están mis loritos y están un poco molestos ahí está el otro los dos cuando les cuento que traje maíz para ponerle a los loros a ellos les gusta el maíz está un poquito medio es podrido pero vamos a ponerles a ver le pusimos para que como si ven ya están comiendo el maicito a ellos les gusta comer el maíz a los loros esta es su casita que les duerme ahí está el tarrito de agua miren así les deja al maíz todito lo polvea si queda así la tucita se comen todito y si ven hay más tusas se comen todito el maíz los loros ahí está dale comiendo esta esa ella va a sacar verán ver cómo saca si ven así ellos sacan para comer esta dale comiendo ahí está el otro también esta dale comiendo tone con miel estoy poniendo aquí el maíz para los loros ahí están los loritos están con hambre y le pusimos maíz si ve que ahí está comiendo acá es donde botan todito ahí les botan todito el maíz de lo que ellos comen solo se come yo digo el chunguito ahí están los dos si ven andale comiendo es la comida favorita acá tenemos a la mamá gallina con sus pollitas está con sus cuatro pollitas ahí como ella la gallinita siempre protegiendo a sus hijos ay qué lindo los pollitos ¡Gracias!